Ayer hubo elecciones en Sosocotla y no solamente fue esa la nota que llamó la atención a ese poblado indígena. Otra también muy importante, prendió Fox Amarillos aquí en la zona sur. Resulta que encontraron un caso de viruela símica en Sosocotla. La Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde dice que invita a la población a no alarmarse y a atender las recomendaciones por el caso de viruela símica que desde el pasado 25 de septiembre fue confirmado como positivo en una persona adulta en el municipio indígena de Sosocotla. Este nuevo contagio pertenece a la variante 2 de M-POX, el cual tiene una capacidad infecciosa más leve y rara vez produce mayores complicaciones. Se trata de un hombre de 26 años de edad, el que padeció este M-POX, que se encuentra estable y está siendo monitoreado. Dice la autoridad que se trabaja en coordinación con directivos de la Escuela Primaria Tlaltecocomitl de Sosocotla, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. No sabemos si ahí trabajaba esta persona, pero ya están trabajando en colaboración con ellos y aprovecha la Secretaría de Salud para recomendar el uso de cubrebocas en espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos, practicar el estornudo de etiqueta, no compartir objetos personales y desinfectar espacios de uso común. Los síntomas de esta viruela símica son fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios, dolor lumbar, cansancio y lesiones en la piel. Comienzan en la cara y se disemina. Ahí están, miren, ahí están las lesiones clarísimas de lo que es la viruela símica. Se diseminan en el resto del cuerpo. Hay que acudir de inmediato a su unidad médica más cercana.